Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto que esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto que hubiese pasado Si no hubieras un llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Reconozco que yo he sido un tonto Y que me estaba hundiendo Por mi actitud Pero ahora que te tengo cerca Y has pintado de mi esclavitud Me doy cuenta que lo que tú has hecho Nadie en este mundo lo podía hacer Es por eso que agradezco Que llegaras hasta aquí Pues me libraste con tu amor y tu poder Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!